Música Como estan gente de Youtube Hoy estamos aqui en otro video Desde Grandfoto 5 Y estoy con Franklin Que sache Y vamos a darnos un baño Porque desde que comencé el juego Nunca me he bañado Y listo Mi grandioso baño Un día al año Y hoy vamos a A dedicarle este día A mi amigo Chop Vamos Chop 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 Vamos Chop Chop Esto Chop Va pasar un paseo Oh oh Chop Que carro Vamos Chop Vamos de carro Chop Ataca Destroja Chop Que buen chico mi Chop Que buen chico mi Chop Epa Listo Chop Quieres jugarle la pelota Vamos a ver Chop Por favor pueden frenar Por favor Gracias Ven por la pelota Chop Ven Búscala Chop Chop A ver Vamos a seguir a Chop Oh What Imbécil Mi perro Imbécil Chop Ahí va Chop Ve por la pelota Chop Otro Imbécil Que tienes contra mi perro Oh mierda Que tienes contra mi perro Ah negro Que tienes contra mi perro Vamos Sinvergüenza Y Bien hecho Chop Ahora ve por la pelota A ver Gente por favor Estamos pasiendo a mi perro Vamos Chop Ve por ella Chop Ve por ella Chop Yo te sigo Vamos Chop Chop la pelota La pelota Chop Eso Vamos Chop Por la pelota Pasa Correr Chop Ah Ah What Y tras del hecho Me atropella Sinvergüenza Descarado Ya Descarado Y es que todos Van a sentir mi furia Yo no fui What the fuck Chop Chop Ay si Si está Chop Lamento Averte Lamento Averte Matado Perdóname Chop ¿Me perdones? Si Vamos Chop Si Chop No te lo diré Dos veces Va Creo que está Por Ay mierda No está Ah si Si está Y es que Les voy a enseñar La diferencia De carro A carrito O sea Miren eso Ni siquiera Les llegamos A la mitad De ruedas Pero bueno Vamos a divertir Un poco A Chop ¿Estás bien? ¿Estás bien Chop? Bien Ya vamos Vamos a liberarnos De la policía Chop Chop Quítate Quítate Chop Chop What the fuck ¿Y Chop? ¿Lo enterré? Chop ¿Qué mierda Grande? GTA Me está Sorprendiendo Mucho Chop Se desapareció Chop ¿Qué es esto? ¡Wii! Vamos a ver Vamos a ver ¿Dónde me lleva? Ay Vamos negro Vamos a ver ¿Dónde nos lleva Esta máquina mortal? Ay Uh ¿Qué mierda? Está borracho Bueno entonces Me tocó Continuar Con mi misión Sin Chop Hemos tenido Una pérdida Grande Por culpa de esa llanta Tototototototota Pero bueno Vamos a seguir Soy cool Porque estoy calvo Y soy negro Oh yeah Ajá Paramos esto Por Aquí Un poquito atrás Ahí fue ¿Qué mierda? Eh Eh Qué mierda ¿Ahora cómo me subo? Ah Tengo una idea No 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 Subo acá Ya Oh fuck El tren Necesito subirme Rápido El tren Ya Ah no Ah no Ya 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 What the fuck El tren viene Ya Ah What the fuck What the fuck Vaya vaya Primero mato a Chop Luego lo desaparezco Luego lo desaparezco Y luego el tren me sale por atrás A ver A ver El tren 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 Maldito tren Vaya Estraño a Chop Pero esta vez mi venganza va a ser fuerte En nombre de Chop Voy a vengar Tata 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 Ahora Nah 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 Bueno Bueno Tú no debes estar acá Un poquito A la A la Acá atrás Ya 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 No 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 Si Bueno Dejémoslo ahí Ahora Otro A ver Si puedes con esto Tren Y ahora Ahora Otro Otro Pero Ni siquiera se tambale un poquito Pero esto no se queda así Esto no se queda así Vamos Por Esparta Por Esparta What the fuck Pero ni siquiera se tambale un poquito Y me muero Y me muero Bueno Maldito tren es un insensible Bueno y bueno vamos a llegar rápido donde yo Ahí por allá Ahí está en la cárcel La cárcel Si me habían dicho que había en la cárcel Pero Mierda Después pasaré Eh Puedo volar Mira mamá Sin cara Ush Ush Estoy bien A ver Eh Otra vez Para allá No para allá Para allá Para allá What the fuck ¿Por qué no voltea? Allá ya Ya voy Yo voy por ti Wee 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 Picadita What the fuck What the fuck Espera Wee 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 Corre 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 Run Bitch Run Bitch Run Bitch Un Dos Un Dos Shop Amiga Mía Amiga 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 Mía Ya Hola Shop ¿Qué es ¿Qué es Oye Oye Trasero Vamos Shop Vamos a pasear Shop Ya Eh Oh Oh Ya Así se frena Un auto Con estilo A lo Pro Arriba Shop ¿Qué? Mierda Shop ¿Cómo te atreves A pagarle al negro? Ya Muerta Mátalo 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 Ah Imbécil Sinvergüenza Estúpido Listo Ay 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 Shop Vamos Shop Vámonos Para Vámonos para Y vamos Para la playa Shop Porque te encantó ¿No? 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 Me cago en el que crearon este carro? Es que mi mismo conducción es extremo Mi cámara lenta Pero bueno Vamos Shop Shop Arrollamos a alguien ¿Señor se encuentra bien? ¿Señor? ¿Señor? ¿Señor se encuentra bien? Ay Shop Quítate Quítate Ay Señor No ve que está muerto Insensible Señor ¿Se encuentra bien? Eh Yo no fui Vamos Shop No hay que dejar pruebas Vamos Shop Uh Un gimnasio Oh Oh Uh Ay Fue sin querer No Oh Si ve como me ataca Shop No le he hecho nada Y por puta me llevo tu Tu dinero Vamos a vender Yo quiero hacer Yo quiero ejercitarme Ya What the fuck Sube Shop Sube Shop Sube Wow Epa Lena Caballero tiene la hora Caballero Le estoy pidiendo la hora Dale duro Shop Por no duerme la hora Shop Ah bien Yo voy a mirar Como se ejercitan Hola hermosa Soy negro Y si calvo Estás tan hermosa Tan hermosa Tan hermosa No me ignores No me ignores Eso es trampa Uh Otro gimnasio Hola Yo también soy negro Dame un besito Oye Es porque soy negro ¿Verdad? Míralos Míralos todos Míralos todos queridos Con sus músculos Pues yo también puedo No, no puedo Míralos Pero Pero Hay que admitirlo Y mira a este gordo Pasando por un gimnasio ¿Mi perro? ¿Aplastó a mi perro? ¿Dónde está? ¿Eras tú? ¡Tacliado! Le muerde en la cola No se escapa ¡Tacliado! ¡Atácalo, Shope! ¿Ya? ¿Y dices que te ejercitas? Estúpido Estúpido Vamos, Shope Yo me quiero ejercitar Ya ¿What the fuck? ¿What the fuck? Señor, señor Una foto Para el Face Para el Face Señor Míreme Ah, puto ¿No me quieres mirar? Ah, puto ¿Ah? ¿No me quieres mirar? ¿Sería nada? Ah, no vas a escapar Ya Ya No vas a escapar, puto Ven, puto Ven Pero, ¿qué mierda para correr? Bien hecho, Shope Estúpido Sinvergüenza Mentiroso Shope ¿Quieres tirar la pelota? Oh, Shope ¿Y de dónde te sale? Si no tiene Y ya Buen chico, Shope Vamos, Shope ¿Qué pasaría si... Hola, nena What the fuck? Nina, ¿tienes unos ojos? ¿Te puedo chupar una teta? ¿No? ¿No huyas de mí? Soy inocente Hay que huir No siguen Porque corremos Pero bueno Uh, ¿qué es eso de allá? Eso de arena Oh ¿Qué es eso? ¿Un tiburón? ¿Un tiburón de arena? Oh, se parece el que el día mató a mi amigo Uy, tiene una... A ver Eh... Ya Shope Métete Shope 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 aquí En este instante Ya Voy a meter la pelota God ¿La puedo, Shope? Shope Cogí la pelota Vamos, Shope Uh, una niña Hola, ¿qué hace? ¿No me quieres? Ok Hola, ¿qué hace? ¿Tampoco me quieres? Hola, ¿qué hace? ¿Quién grita? Hola, nenas Llegó Calvita Nenas No me ignoren Hola ¿Qué hace? ¿Qué hace? No me ignores Está borracha Vamos, Shope Por la pelota, Shope Corre, Shope Y la pelota Ay, mierda Señor ¿Qué, modofoco? ¿Qué me miras? Dale Dale, Shope Negro contra negro, Shope Ah, y por puto Me llevo tu dinero Ah, el salvavidas ¿Qué hace? ¿Qué quieres? Somos calvos, ¿no? ¿Qué? A mi perro no me lo miras Ya Estúpido Montonera ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hola, ¿qué hace? Hola, ¿qué hace? Vamos, Shope Shope ¿Puedes entrar al agua? Vamos, Shope Nada, un poquito Shope, no seas gallina Shope, cobarde Ahí vamos a quitarle La policía ¿Listo? Ay, súbete Shope, no te vayas a ir Ya Oh Qué mierda Ay No Shope Shope Perro Estúpido 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 Ay, mierda Estúpido Este perro es del diablo Estúpido 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 Ahí donde está Shope Estúpido Estúpido Pero qué mierda Yo había escuchado gente lenta Pero gente lenta Para morirse Lo he visto todo Bueno, espero Que les haya gustado Denle like Suscríbanse Y Chao, chao De despedida ¡Tacliado! Chao, chao